Según un estudio realizado por WeAreSocial, en el año 2018 cerca del 80% de los chilenos tenemos acceso a internet. Además, el 77% estamos activos en redes sociales. Otro dato interesante es que en promedio tenemos 1,5 dispositivos móviles y preferimos conectarnos desde el celular que desde un computador. Hola, soy Diego Palacios, ingeniero agrónomo y frutillero. Durante los últimos 5 años me he dedicado a asesorar y capacitar a los productores de frutilla del sur de Chile. En este tiempo, he observado que la mayoría de los agricultores utilizan redes sociales digitales para comunicarse y divertirse, pero no para estudiar o buscar información sobre su cultivo, generando así una debilidad productiva, financiera y comercial que afecta al sector rural. Atendiendo esto, Cree Frutillas o Fresas, una plataforma digital basada en redes sociales. Desde Facebook, Instagram, LinkedIn y WhatsApp, comparto diariamente información gratuita y didáctica del cultivo. Respondo preguntas del área y asesoro de manera online a los agricultores que me contacten. El desafío más próximo es desarrollar una plataforma web, estudiar un diplomado en Berris y buscar tecnologías para seguir aportando a los frutilleros de Chile y, ¿por qué no, de Latinoamérica? ¿Me ayudas a ayudar? Un dato interesante antes de terminar. En el Censo Agropecuario de 2007 existían 1.500 hectáreas de frutilla dividida entre 1.300 usuarios. Eso quiere decir que es 1,2 hectáreas por cada uno, muy cercano a la agricultura familiar campesina.